¿Qué tal? Tenéis dos minutos. Os voy a explicar en qué consiste la seguridad vial. Vais a alucinar. Aquí tenemos un ejemplo de peatón. Cuéntanos, por favor, que está bien y que no. Caminar por la acera y no por la calzada es mucho más seguro y no vas angustiada. Y si en algún momento quieres cruzar, no seas animal, por el paso de peatones has de pasar. ¿Ves ese muñequito tan pequeñito? Ahora rojo está. No puedes pasar. Ahora cambia a verde. Ya puedes cruzar. Pero te debes de fijar porque nunca de los coches te debes fiar. ¿Te ha quedado claro? Te lo vuelvo a explicar. ¡Oh, sí! Claro, claro, me ha quedado claro. El próximo día le invitaré a un lado. ¡Ah, presta atención! Ha venido un ciclista y en mi dirección voy a aprovechar para plantearle una cuestión. Buenos días. ¿Sería tan amable de explicarme cómo ir en bici y no lesionarme? Sí, encantada. Dos consejos muy importantes. Llevas siempre casco y guantes. Y si en algún momento quieres girar, con tu mano lo has de indicar. Asegúrate también de por la derecha circular. Y si quieres adelantar, haz tu timbre sonar. A ver si por un descuido te la vas a pegar o a un petón te vayas a cargar. Ah, y aprovecho la ocasión para llamar la atención a todos los alcaldes de nuestra nación. Carriles, bici, en las ciudades, Molaría, Mogollón, vivir sin contaminación. Muchas gracias. ¡Qué energía! Ah, mira, un policía. Señor agente, me lo pregunta. ¿Por qué pone usted dudas? Sencilla explicación. Si alguien comete una infracción, es mi obligación ponerle una sanción. Es importante desde pequeños a los niños educar para que aprendan sin dudar a las señales respetar. Porque si lo conseguimos y es nuestro objetivo, no habrá accidentes ni tampoco malheridos. ¿Entiende usted lo que le digo? Perfectamente, amigo. Y con esto os despido. Espero que de mucho os haya valido.